Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, para recibir la paz para toda la humanidad. La liturgia de hoy nos invita a la fe sin límites para experimentar la bondad divina que nos acompaña cada día. Con gratitud, unidos a toda la iglesia, iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, ¡qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe, como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios, vamos a celebrar, el misterio de la salvación. El Señor nos dará, su palabra y su pan, es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía, estamos ya en este camino del tiempo ordinario, vigésimo quinto del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor, y le pedimos humildemente perdón de todos nuestros pecados. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oración. Dios nuestro que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él tendrá compasión. A nuestro Dios que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insoldable. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes, para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes, les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo, ¿cómo? ¿Se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, bañan también ustedes a mi viña. Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y les dijo, llama a los obreros y págale el jornal. Comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos ya en este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario y la palabra del Señor hoy nos está proponiendo sobre, entre comillas, la paga que nosotros recibimos de parte del Señor de acuerdo a cómo nosotros nos empeñamos en la vida cristiana. En realidad, la misericordia y el amor del Señor van mucho más allá de lo que nosotros podemos suponer. De cierta manera es una mezquindad, de cierta manera es una forma de poner límites a la providencia, al amor, a la gracia de Dios. Con la misericordia de Dios somos nosotros mismos tacaños, no queremos ofrecer, no queremos dar. En síntesis, por eso dice, ¿o qué es lo que te pasa a ojo? Le dice aquí, ¿verdad? O, 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 ¿eh? Dice, ¿acaso no habíamos tratado? Bueno, hasta ahí está bien. O no tengo derecho a disponer de mis bienes. Muy bien, hasta ahí está bien. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Ahí se venían de Yara. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Queridos amigos, en este domingo ciertamente nosotros estamos meditando aquí en la palabra del Señor ya desde Isaías, ¿verdad? Esa primera lectura que comenzaba luego diciendo, busquen, busquen al Señor mientras se deja encontrar. Pecan a Peñan de Yara. Y entonces cuando nosotros nos dejamos tocar por Dios, como se suele decir, cada uno tiene su tiempo. Oigo alguno entonces que ya desde pequeño, ¿verdad? Está encaminado porque tuvo esa gracia de Dios y le llegó su momento. Siempre solemos decir así, ¿verdad? Entonces respetarnos, querernos, amarnos, ayudarnos. Cada uno tiene su tiempo. Y como sacerdote también yo eso puedo decir, ¿verdad? Porque algunas veces veo un poco de todo, veo un poco de todo. Algunos que son buenitos, cuando mi taí, por decir, llega la adolescencia, la juventud, Gesaray, Peñan de Yara. Otros después lastimosamente incluso van por malos caminos. Y así sucesivamente. Otros ya cuando van creciendo, ¿verdad? Entonces, Gesaray de esa formación, de lo que Dios le ofreció, de lo que aprendió. En el fondo, en el fondo, opitae y ve y con asome y parece que después vuelve a recapacitar, vuelve a abrir los ojos, vuelve a levantarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí te está hablando del gran misterio de Dios en la vida del hombre. El accionar, yo diría, ¿verdad? De la misericordia y del amor de Dios para con los hombres, para con nosotros. La misericordia es esencial, ¿verdad? Porque la misericordia, nosotros sabemos que siempre, oye, el cuavo, y no, y me, ena, de esta, ena. La misericordia está ahí. La misericordia siempre está ahí presente. Entonces, de cierta manera, nos dice a nosotros, ¿en qué momento nosotros nos prendemos al carro? Y por eso esta parábola lindísima que escuchamos en el Evangelio. El dueño, es decir, Dios mismo que camina, que va, que sale, que recorre, que ve. Hay algunos que están ociosos en su vida cristiana. La propuesta está ahí, ¿verdad? Y estos son los primeros que vienen. Estos son los primeros que responden, pero no todos responden, queridos hermanos. Está, vela. Ni acá, tan, donde no sea, donde no posea. Oigo, se ve ni acá, ¿verdad? Y bueno, y sigue. Sale una segunda vez. O sea, que este propietario que es Dios de nuestra vida, Él es propietario de nuestra existencia. Oye, eso es a media mañana, dale. Tal vez juegue, tal vez juegue la mitad fuerza. Después vienen lo del mediodía, viene lo de media tarde y luego vienen ya al caer la tarde, ¿verdad? Del ocaso. Pero lo más lindo, queridos amigos, en este llamado de Dios es que todos recibimos la misma paga de parte del Señor. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que el esforzarnos, el luchar, el empeñarnos, es lo que Dios justamente mira en el corazón. Entonces, poco tiempo parece que trabajaron, es ahí nomás. Pero sin embargo, el hecho de ser llamado y de responder a Dios es lo esencial y lo fundamental. Responder a Dios, ahí en ese momento, porque quiere decir que Dios te llamó. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, Padre del Cielo, escúchanos. Padre del Cielo, escúchanos. Padre Santo, fortalece el empeño de tu iglesia, en camino sinodal y de todos los agentes pastorales. Suscita nuevas vocaciones para tu mies. Padre del Cielo, escúchanos. Da a quienes sufren ofensas y violencias, la gracia de encontrar el perdón y el camino de la reconciliación y de la paz. Padre del Cielo, escúchanos. Mueve nuestros corazones a la solidaridad y la caridad con los migrantes y refugiados, y con aquellos que más sufren, por intercesión de San Vicente de Paul y San Juan Bautista Scalabrini. Padre del Cielo, escúchanos. Culminando el mes de la Biblia, impulsa en nuestra comunidad la dedicación al conocimiento de la Biblia, la celebración de tu palabra y la vivencia de tus enseñanzas. Padre del Cielo, escúchanos. Y Dios, que es un papá bueno, escuche todas estas oraciones que lo hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre del Cielo, escúchanos. Padre del Cielo, escúchanos. Padre del Cielo, escúchame un versículo del Mestre. Renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitarnos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría. Con el honor y la gloria. Con el honor y la gloria. Con el honor y la gloria. En nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Osana, 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 Os Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración Que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Damos la paz ¡Damos la paz! 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 Queridos hermanos Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven saciate, ven al altar Dios es comida que se nos da Ven saciate, ven al altar Dios es comida que se nos da Oración final Te pedimos Padre que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos Para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestras vidas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Y adivinar contigo María a sólo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercepción ante el Señor Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu mando no tengo miedo, nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.